Habitantes del planeta gamer, como se encuentran el día de hoy, sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Fable. Y estamos donde nos quedamos en el capítulo anterior, en donde fue devastada nuestra aldea y mataron a nuestra familia. Y nos trajeron a esta mansión, que es el gremio de héroes, donde nos van a entrenar y nos estarán fortaleciendo y mejorando nuestras habilidades para poder alcanzar la venganza. Pues sobre aquellos que destruyeron a nuestra familia y que destruyeron nuestra aldea. Y estamos en esta sala de mapas, donde se suponía que nos estaría esperando el maestro del gremio, pero al parecer se aburrió. Y nos estará esperando en el campo de batalla, que es allá donde está el punto dorado ese. Así que, vamos allá. Vamos allá. Esta es Whisper, es la... si se acuerdan del capítulo anterior. Es nuestra compañera de dormitorio, donde nos metieron. Esta es la tienda. Ya lo dije yo, cállate. Aquí el que narra los videos soy yo, no tú. Muy bien. Seguimos. Oye la fuentecita. Qué bonito sonido del agua. Me dieron ganas de hacer cheese. Vámonos. Corriendo. Dice que corriendo, porque no corre mucho este chamaco que digamos. Mira, ese tiene un arco. Se tiene un arco. Ah, es mujer. Es mujer, mira. Hay guardianos para... Para que vean, eh. Para que vean. Igualdad de géneros. Mujeres arqueras, guerreras, poderosas. Muy bien. Aquí está el maestro del género. Y al fin habéis logrado... Sí, sí me desperté. Muy bien, chico. Eso ha de ver si tenéis potencial. Id al ring. Ok. Ahora, quiero que golpeéis ese pelele tan fuerte como podáis. Seguido así hasta que os diga que paréis. Ese pelele. Ese pelele. Muy bien, porque como ese pelele hay muchos en el mundo y habrá que golpearlo. Presiona ligeramente espacio para apuntar... Para apuntar al pelele. Usa las teclas. Bueno, no sé qué significa pelele en otras partes, pero aquí en México le decimos peleles a los... A los... Pues no sé. Alguien que te caiga mal le dice es este pelele. Muy bien. Para andar en círculos alrededor del objetivo y presiona... Botón izquierdo del ratón para atacar. Muy bien, igual que al vagabundo ese. Digo que al bravucón. Que le estaba haciendo bullying al niño. Ok. Espacio y pego. Uno de siete, dos de siete, tres de siete, cuatro de siete, cinco de siete, seis de siete, siete de siete. No tenéis un gran impacto que digamos, ¿eh? Probad con esto. Sí, estoy débil. ¿Y qué? Soy un niño. Usted porque está pelón y es poderoso. Y tiene su emblema del avatar en la frente. Presiona Q para equiparte con la vara. Muy bien. Espacio y vamos. Dos de siete, tres de siete, cuatro, cinco, seis, siete. Ah, ahora sí lo destruí. Eso ya está mejor. Al acabar con un enemigo como este pelele, suelta una esfera de experiencia. Ok. Estas esferas contienen el conocimiento ganado por matar a la criatura. Es muy importante que recojáis estas esferas o no aprenderéis nada. Ok. Recogedla. O sea, si no la agarro no aprendo nada. Maestra, no aprendí nada. ¿Por qué? Pues es que no recogí ni mis esferitas de experiencia. Perdóneme, maestra. Bien hecho, muchacho. Muy bien. Mañana nos... Esa es la alarma del gremio. Parece que podría haber algo suelto en el bosque. Es una gran oportunidad de probar vuestro espíritu. Os esperaré en la entrada del bosque del gremio mientras os ocupáis del problema. Después hablaremos sobre empezar vuestro adiestramiento. Muy bien. ¿Saben? Eso de las esferitas de experiencia se me hace muy manchado porque está muy así de que... De que le mandan a hablar a tu papá en la escuela y sabe que señor, su hijo no aprende. No agarra sus esferitas de experiencia. No sé por qué. Una manzana. Muy bien. Una manzana. Ok. Parece que hay algo en el bosque. Parece que me quedé con lo de las esferitas de experiencia. Perdón. Una manzanita. Muy bien. Hay algo en el bosque que tenemos que ir a ver nosotros. Aquí tenemos... Mira, ya están ellos pegándoles a los peleles. Peleles pegándole a peleles. Muy bien. Aquí hay otra manzana. Manzana para cocinar. O sea, es para cocinar. No te la puedes comer. Es para cocinar a fuerzas. Bosque del gremio. Muy bien. Parece que aquí hay algo malo. Hay algo malo. Malo, malote. Dice 0 de 10. 0 de 10 qué. Usad vuestra vara. Ok. Uso mi vara. La varita. La varita del destino. Con la varita del destino. Ah, son escarabajos. Con la varita del destino. Toma. Sáquese, sáquese, picho. Qué escarabajotes, qué escarabajotes. Ese es un video. Con razón, con razón los quieren exterminar ese es un video que hay gordo. Oye, pero qué escarabajotes, ¿eh? Qué escarabajotes. Y mandan al niño a que aplaste escarabajos. O sea, típico, ¿no? Bien hecho, chico. Todos los escarabajos están muertos. Claro. Ya podéis salir del bosque. Esferitas de experiencia porque si no, no aprendo nada. Muy bien. Esferitas. Muy bien. Así que, ya sabes, si te va mal en la escuela, no, no es por déficit de atención. No, no, no es que seas tonto. No. Es que no agarras de tus esferitas de experiencia. Por eso no aprendes nada. A ver. Bien, muchacho. Esos escarabajos pueden ser un incordio. Sí. Toma, creo que os habéis ganado unas monedas por eso. Oh, gracias. Si queréis más oro, seguro que a los criados no les vendrá mal alguna ayuda. A los criados. Oh, podéis entrar de madrugada. Buscadme cuando estéis listos para dormir. Ok. A los criados, o sea. Dice, ¿deseas dejar atrás vuestra infancia y empezar? Y empezar a prepararos para aprendiz? ¿Cómo aprendiz? Oye, esto se tiene que leer como con el acento de España, ¿sabes? Si no, no sé. Si no, me traboco, me traboco. Dice, ¿quieres dejar tu infancia? No, vamos a ver qué más podemos hacer por allí. Todavía significa que todavía hay misiones por allí secundarias que hay que hacer. Y no están ustedes para saberlo, ni yo para contarlo. Pero, pues a mí me gusta, no me gusta dejar cabos. Mira, aquí hay otra manzana. No me gusta dejar cabos huertos en los juegos. Siempre me gusta hacer todas las misiones secundarias, primarias, de todo. Porque, pues, es bonito, ¿no? Completar el juego al 100. Allí hay puntos verdes. Significa que esos puntos verdes han de ser cosas que hay que hacer. Ah, cariño. No, esta es una armadura. Sí es una armadura. Sí. Ah, es por las escaleras. Aquí están las escaleras. Vamos arriba. La longitud del viaje no importa. El oráculo debe ser protegido. ¿Cómo podéis estar tan seguro? Podríamos necesitaros aquí y quién sabe las batallas que tendremos que afrontar. Los signos son demasiado claros como para ignorarlos. Y los páramos del norte llevan demasiado tiempo aislados del gremio. Puedo aprender mucho allí. Bien, espero que nadie piense que estáis huyendo de una pelea. E intentar burlar a la muerte otra vez. Ya sabéis que la gente habla. Lo que digan no me importa. Que la muerte cierre sus ojos para vos, Maze. Ah, me vio. Ese era Sainz. Una vez fue un gran héroe cuando tenía carne en sus huesos y sangre en sus venas. Ahora solo es una cáscara. ¿Qué sabrá de las elecciones que debemos tomar o de lo que hay que hacer? Muy bien. Eso era lo de interés que había que hacer por aquí. Nada más. A ver, aquí hay algo. Dice, buscar en recipientes es una buena forma de encontrar objetos útiles. Ten cuidado si planeas robar en una casa. Ok. Esta no es una casa, así que no estoy robando técnicamente, ¿no? Aquí no hay nada. Aquí no hay nada. Muy bien. Muy bien. Aquí no hay nada. Vámonos. Aquí hay otro punto. Ah, aquí está el punto. Estamos discutiendo si soy el aprendiz más rápido de este gremio. Ok. He corrido hasta la puerta demoníaca y he vuelto en 50 segundos. ¡Soperadlo! En 50 segundos. Muy bien. Tratar de batir el récord de al aprendiz. Sí. Muy bien. He ido a la puerta demoníaca y volved a hablar conmigo en 50 segundos. Ok. Lo hice en 50 segundos. Nadie lo ha superado. Ah, que ya había empezado el tiempo y yo apenas estoy corriendo. No, 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 no. Eso es trampa. Eso fue trampa. La puerta demoníaca es la que está de este lado. De este lado. Aquí es este puntito. Corre, corre. Voy corriendo sin detenerme. Y en el baño no hay papel. Chacos. Yo no quería hablar contigo. Yo estoy en una carrera y ya me atoré. Ya me atoré. No llego. 20 segundos. ¿Por qué? A ver. No, creo que ya no lo superé. 14. 13. 12. 11. ¡Oh! Corre, corre. Corre, Forrest. Corre. Voy corriendo sin detenerme. 6. 5. 4. 3. 2. ¡No! ¡No era por aquí! ¡No! ¡Me llama al carajo! ¡No era por aquí! Ni modo. Lo siento. Soy más lento que mi abuelita. ¡Ah! ¡Otra vez vos! No os fue muy bien la última vez. ¿Recordáis? Muy bien. Y dale a la puerta. Muy bien. Voy a hablar. Soy el aprendiz más rápido del gremio con diferencia. A ver. Ahora sí. Ahora sí. Ya sé dónde está la puerta. A ver. Ya sé dónde está la puerta. Y ya no tengo que hablar con la puerta, obviamente. Porque ahorita hablé con la puerta. Y no tenía que hablar con ella. Por eso perdimos. Sí. Pretextos por haber perdido. O sea. No es que me esté excusando. Por eso perdí. Llego. Corro. Yo regreso. Exacto. Muy bien. Y dos. Muy bien. Llevamos siete segundos más que la vez pasada. Así que esta vez sí que debo llegar porque me faltaron como dos segundos para hacerla chido. Voy corriendo sin detenerme. Muy bien. Vamos, muchachos. Es increíble. ¿Cómo lo habéis hecho? He perdido mi apuesta. Claro. Soy chido. Ay. Me dio dinero. Me dio dinero. Nos dio dinero. Nos dio dinero. Ya se acabaron las misiones. Ah, no. Aquí hay otro. Aquí hay otro punto verde. Punto verde. Vamos a ver. Y, y, y. Aquí hay señoras. Es una señora. Tengo que hacer un pastel de manzana para el maestro del gremio para finales de semana. Ok. Pero no logro encontrar más manzanas rojas. Y qué casualidad. Solo necesito cuatro más. Qué casualidad. Si encontráis suficientes, podríais traerlas aquí. Os recompensaré. Muy bien. Yo me encontré cuatro, señora. A ver. Gracias. Muchísimas gracias. El maestro del gremio tendrá su pastel. Muy bien. Tomad. Aquí tenéis. Pastel de arándanos. Bueno. Al maestro le da el de manzana y a mí me da el de arándanos. Ok. No me gustan los arándanos. No soy fan de los arándanos. Pero... Pior es nada. Pior es nada. Vámonos. Ahora sí. Ya tengo que dejar la infancia. Al parecer. Vámonos. Parecéis cansado tras matar a... Vuestro adiestramiento está a punto de empezar. Pero tenéis muchos años duros de tareas y preparaciones por delante. ¿Deseáis dejar vuestra infancia y empezar a prepararte como aprendiz? Sí. El gremio pasó a ocupar la existencia del chico. Los recuerdos de las llamas de Oak Bale aún abrazaban su mente. Pero pronto no pensaba en nada más que su preparación. Y así se hacía más fuerte y ágil con el paso de los años. Ocupaba sus días con extenuantes ejercicios. Y sus noches estudiando en la biblioteca. Por fin, estuvo listo para ser aprendiz del gremio. Tal como había previsto Grace. El adiestramiento real iba a comenzar. El adiestramiento real. Muy bien. Salid de la cama, perezoso. Debíamos reunirnos con el maestro del gremio al otro lado del río. Pero de eso hace una hora. Mejor nos vamos. ¿Una carrera? Otra vez vamos a llegar tarde. Una carrera, muy bien. Dice, para correr, presione y mantén el botón. Ya sé correr. Vámonos. No, que no es por acá. Me equivoqué de botón. Vámonos. Vámonos. Vámonos, lleno. Híjole, tampoco era por acá. Vámonos, vámonos, vámonos. Sí, le gano, sí. Allá tengo dinero para comprar en la tienda. Y ya soy grande. Bueno, no soy grande. Soy joven, pero ya soy más grande que como era antes. Y sigo teniendo mi palito en la espalda. Muy bien. Tengo el palito en la espalda. Igual y no es el lugar donde va el palito, pero... Ahí está. En la espalda. Vamos. Llegué. No podéis libraros de esa vieja vara. Gracias. Ahora empezaremos a practicar con armas de verdad. Acostumbraos al peso de esta espada. Y a ver si podéis dar a Whisper con ella. Espada. Muy bien. Por fin tengo espada. Espada de hierro. A ver de qué sois capaz, granjero. Granjero, eh. Ahorita vas a ver al granjero. Sáquese, sáquese, sáquese. Sáquese. Eso es lo mejor que tengas. Sijo de siete, seis de siete, siete de siete. Prestad atención. Lo que voy a enseñaros podría muy bien salvaros la vida algún día. La vida de un héroe es peligrosa. Y debéis aprender a bloquear los ataques de vuestros enemigos si pretendéis vivir mucho. Whisper tratará de golpearos, pero podéis bloquear sus ataques con vuestra espada. No todos los golpes se pueden bloquear, pero deberíais poder con cualquier cosa que os lance Whisper. Ok. A bloquearla. Dice, presiona y mantén botón central del ratón, o sea, el scroller, para bloquearla. Bien. Tírame otro. Tírame otro. Dale, dale. Con confianza. Bien hecho. Ahora veamos si podéis combinar ataque y defensa. Ese grandote. Ah, hola, Thunder. Venís a ver cómo va vuestra hermana, ¿no? Podría decirse que sí. Whisper me dijo que está adiestrándose con un granjero. Mace cree que el chico tiene futuro. ¿Suficiente para seguir el ritmo de Whisper? Bah. Bueno, ¿por qué no lo vemos? Whisper y el chico practican sus habilidades cuerpo a cuerpo. Sí, que se vea, que se vea. Eso se ve. No me juzguen antes de conocerlo. Veamos quién ha asimilado mejor las lecciones. Este será un duelo sin restricciones. Como vuestra prueba final de cuerpo a cuerpo. Preparaos. Vientos. Como que me hace falta un poquito de color. Estoy un poquito pálido. A ver, tírale. Ah, que ya la tengo que pegar. Ah, me pegó. Dale, dale, dale. Ah, que las... Ah, que las hilachas. Ah. Sí. Tenéis que practicar más. Una pena que no hayáis podido verme luchar en la arena. Aprenderíais alguna que otra cosa. Yo luché en la arena. En la arena. Seguid practicando. Si queréis competir allí algún día. Podría haberle vencido, si no nos... Si no nos quedan. Ya nos quedan pocos héroes. Sin que vosotros dos os destrocéis en el adiestramiento. Hablad conmigo para pasar a la siguiente etapa del adiestramiento. Estaré en el campo de tiro con arco. Ok. Y sobre el combate cuerpo a cuerpo. Muy bien, muchacho. Seguid luchando así y llegaréis lejos. Claro, claro. Ya lo dijeron desde el principio. Yo voy a ser grande. Repetir adiestramiento cuerpo a cuerpo. No, continúe. Reuníos conmigo en el campo de tiro para proseguir el adiestramiento. Bien, entonces. Me falta un poquito de comida. Estoy bien pálido. ¿A la cuesta del gremio? ¿Estáis adiestrando al joven apuesto? Señora. No sea la angustienta, ¿eh? No sea la angustienta, señora. A ver si ahora sí puedo hacer que aparezca el menú. Aquí está. Este es el que no pude hacer aparecer a la vez pasada. Y me muestra. Miren todo lo que se puede hacer. El renombre. El renombre es la reputación que alcanzamos con matar malos y todo eso. El alineamiento. Si se hace para acá, soy bueno. Si se hace para acá, soy malo. O viceversa. No recuerdo bien. El atractivo. También podemos ser atractivo para las mujeres porque... O para los hombres igual. Porque nos podemos casar. ¿Sí? Nos podemos casar y juntarnos. Ya sea con hombres o con mujeres. Miedo. También, si soy malo, la gente me puede... Bueno, de hecho, no es necesario ser malo para que me tengan miedo. También puedo ser bueno y que me tengan miedo. Y al tenerte miedo, creo que no nada más los buenos, sino también los malos se intimidan. Dice, clase, aprendiz desconocido. Llamado, persigue pollos. Muy bien. Es así nos llamamos. Persigue pollos. Tendrá algo que ver con el fútbol de pollos que hacíamos de niños. Quién sabe, pero nos llamamos persigue pollos. Edad, 18 años. Peso, delgado. Tiempo invertido jugando, 40 minutos. Exacto. 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 Vámonos. Días transcurridos. Uno. En el juego, obviamente. Bueno, vámonos. ¿Estáis listos para practicar el tiro con arco? Simón a la cacariza. Vamos a seguir practicando con el arco. Oh, me regalaron un arco. Arco largo de tejo. Para empezar, a ver si podéis dar a las tres dianas fijas. Las tres dianas. Y esforzados un poco. Cuanto más tiempo mantengáis tensado el arco, más daño haréis. ¿Es que no eran peleles? Pero no os saldáis del círculo. Ok, no me tengo que salir del círculo. Presiona E. Para desenfundar el arco. Perdón si me escuchan un poquito medio como que gangoso porque todavía no me he recuperado. Sabrán. Bueno, un pequeño paréntesis. Si bien que no había subido videos del canal es porque estuve enfermo bastantes días y todavía sigo un poquito como mormado. Pero nada, nada, nada. Presiona E para desenfundar tu arco. Puedes apuntar con el ratón o fijar el blanco presionando espacio. Presiona y mantén botón izquierdo del ratón para tensar tu cuerda. Ok, como en Minecraft. Bueno, parecido. Desde el fondo. Apunto. Vientos. 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 Y el que sigue. Vientos. Exacto. A los tres. Bien. Habéis dado todas las dianas. Sí, peleemos. Pero muchos enemigos no están quietos. Para mí son peleemos. Veamos cómo os las apañáis con blancos en movimiento. Tenéis un minuto para conseguir tantos puntos como podáis. Bien. La diana delantera vale un punto. La central vale tres. Y la del fondo te dará nueve puntos. Ok. Y recordad, cuanto más tiempo mantengáis tensado el arco, más daño hará el disparo. Más daño son más puntos. Pero debéis sopesar potencia, velocidad de disparo y puntería. A ver qué podéis hacer. Muy bien. Para cambiar a una vista en primera persona, presiona el botón derecho del ratón cuando tengas la flecha preparada para lanzar. Puedes acercar y alejar el zoom con la rueda del ratón, o sea, con el scroller. O presionando el invertido de interrogación. Muy bien. Para volver a la vista. Exacto. Como antes. Como antes. Presiona y mantén botón izquierdo del ratón durante cinco segundos para tensar la cuerda. Vamos, chico. Sacar vuestro arco. Se me me dio trape. Ok. Así hago zoom. Bien. No, no tanto. Oh, me está fallando la bolita del ratón. Dale. Eso es todo. Dale. 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 Ay, no le estoy dando. Otra vez la señora langocienta. Cállese, señora. De seguro está casada y aquí anda de langocienta. Ay, no le di. A este sí. A este también. A este no le di. A ese sí. Ah, no le di. Anticipación, anticipación. Me lleva al carajo. Se me suelta el botón. Vamos. Ok. Está más complicado de lo que esperaba, pero... Nos iremos acostumbrando poco a poquito. Ese ha sido un buen golpe. Bien. Gracias. Gracias, maestro. Gracias, maestro. Eso es. Le di al de 9. Si le doy con... Si le doy muy quedito, rebota la flecha. Muy bien. Repetir adiestramiento de tiro con arco. Continuar. Y ahora aprenderemos la senda de la voluntad. Hablad conmigo cuando estéis listos para continuar con vuestro adiestramiento. Estaré en la isla, cerca de las cascadas. De voluntad. La voluntad es la magia. La magia, porque si recuerdan del video pasado, les comenté que podemos elegir entre ser un guerrero. O sea, un guerrero chido, ya sea con espada, con arco o con magia. También puede ser hechicero. Oh, aquí hay otro que puedo volver a pelear con él. Muy bien. Vamos con el maestro. Acá. Ya es hora de aprender los poderes de voluntad. Empezaremos golpeando esos peleles de paja con relámpagos. Muy bien. A ver qué sabéis hacer. Esa cascada se escucha, se escucha muy fuerte. Se escucha muy fuerte esa cascada. Se pueden acceder a los poderes de voluntad. Ah, ah, ah. Ok. Presiono Shift. Y clic izquierdo. Perfecto. Perfecto. A ver cuántos podéis dar en medio minuto. En medio minuto. Atacad solo a los peleles que miran hacia el centro de la isla. Ahora sí son peleles. O sea que son dianas cuando les tienes que dar con el arco. Solo desperdiciaréis valioso mana. Usar los poderes de voluntad agota el mana. Y una vez usado, necesita tiempo para reponerse. A ver. Como que le voy a bajar el audio a este volumen de sonido. Porque se escucha muy... A ver, creo que no le pide aplicar. Perdón, perdón, perdón. Aquí y aplicar. Ahí está. Ahí está porque es que se escuchaba muy fuerte. Ah, no. No es con el arco. Excelente. Excelente. A los tres. Les estoy dando seguiditos. Muy bien. Ah. Dale. Dale. ¿Qué mal estás dando? Muy bien. Muy bien. Se acabó el tiempo. Bien hecho. Gracias. Gracias. Repetir. No. Bien, muchacho. Habéis aprendido las tres disciplinas heroicas. Ya podemos pasar a vuestra prueba final si estáis listos. O podéis pasar más tiempo recorriendo el gremio. Creo que Whisper se dispone a ir al bosque del gremio. Si queréis uniros a ella. Pasar a la siguiente etapa del adiestramiento con la que llegar a la edad adulta o jugar antes con Whisper. Muy bien. Estaré en la sala de mapas cuando estéis listos para continuar. A ver, a misiones secundarias debe haber todavía porque nos van a brincar. Aquí hay un cofre. Aquí hay un cofre. Dice... No hay nada que le guste más a la gente de Albion que esconder sus tesoros en cofres de madera. También encontrarás por el mundo cofres especiales de llave de plata. Para abrir uno de ellos necesitarás cierta cantidad de llaves de plata. Ok. Este, por lo visto, ocupa 20 llaves. Y nosotros tenemos... ¿Algún aprendiz quiere practicar el combate cuerpo a cuerpo? Vamos a volver a subir el volumen porque... El volumen de los sonidos... ¿Lo subiré? Aquí está bien. Ahí vamos a dejarlo. ¿Se puede repetir? Es el último día, así que ese combate cuerpo a cuerpo contra Whisper cuenta. Ok. ¿Queréis que os apunten? Sí, apúntame. Volvamos a poneros en el ring con Whisper con las mismas reglas que antes. Tengo un premio especial para vos si conseguís un 10. Muy bien. La agarré de espaldas. Bueno, eso es trampa. A lo mejor. No lo sé si se ha trampado. ¡Ah, qué bárbaro! Disparar. Eso fue impresionante. Debería darle vergüenza a Whisper. 10. Sí, que le dé vergüenza. Esa nota supone que puedo daros una nueva arma. Excelente, excelente. Katana de hierro. Muy bien. Me gustan las katanas. Le habéis dado una buena lección a Whisper. Ok. Para cambiar el arma, nos vamos a... Eso no era. Pero, bueno. Aquí está. Con F5. Con F4 aparecen los objetos. Como el pastel de arándanos. Y con F5 aparecen las armas. Armas cuerpo a cuerpo. Tenemos tres. La varita del destino. La espada de hierro. Y la katana de hierro. Dice... Espada de hierro. Si se fijan, este juego tiene un poquito de RPG. Bueno, es RPG también. Porque cada arma tiene un nivel de daño. Y obviamente, el hecho de ganar experiencia. Significa que nos vamos a hacer más poderosos. Conforme más vayamos matando. O sea, es un RPG. Pero también es un juego de rol. 30 y 32. Pues agarramos la katana. Porque tiene 32 de daño. Y aparte se ve más bonita. A mí me gusta más. No se ve la katana. Prueba de tiro con arco. ¿Hay algún aprendiz para la prueba de tiro con arco? Sí, pero es de noche. No me gusta de noche. Bueno, vamos a hacerla. El maestro del gremio me ha pedido que valore la habilidad de tiro con arco de todos. Excelente. Presentarse. Sí. Y si conseguís un 10, recibiréis un premio especial. Ok. Seguramente me van a dar un arco más chido. Desde que lancéis vuestra primera flecha. Si saco un 10, seguramente me van a dar un arco. Igual que el otro me dio una espada. Ok. Apuntamos. Vamos preparándonos psicológicamente. Tengo que comprar otro maus porque este ya se... Ya se traba. Dale. 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 Vaya. Dale. Dale. ¡Ah, sí le di! Ya me hice bueno. Ya me hice bueno. ¡Ah! Se me atravesó el de enfrente. Sáquese. Eso es todo. Sáquese. Ha sido magnífico. Ha sido magnífico. ¡Eso le di al de 9! ¡Excelente potencia! Si saco un 10, me doy por servido. Me doy por servido. Bueno, es que más quiero, ¿verdad? Pero si saco un 10, me voy a dar por servido ya. Con estas misiones. Ya si no, pues, ni modo. Nos aguantaremos. Porque si sigo haciendo la prueba y perdiendo y perdiendo, pues ustedes me van a matar. Porque tampoco quieren ver cómo pierdo, ¿verdad? Bueno, a lo mejor ustedes sí, pero yo no quiero ver cómo pierdo. ¡Excelente potencia! ¡Casi lo atraviesa! Hasta en la cabeza le di. ¡Oh! ¡Nueva máxima puntuación! Gracias. ¡Nunca he visto a nadie mejor! ¡Os merecéis un 10! ¡Gracias, señor! ¡Gracias! El gremio dijo que si alguien destacaba, podía premiarle con esto. ¡Oh! Esto no es un arco, es una ballesta. Una ballesta, muy bien. Ballesta de tejo. ¡Buena puntería! Ballesta de tejo. A ver. Ballesta de tejo. Vamos a ver la ballesta. Esto tiene 60 de daño. ¡Oh! Tiene más que la katana. O sea, me estás diciendo que el arco tiene más daño que la espada. Muy bien. Y este tiene 80. A ver. Tiene 80. Oh, la ballesta es fuerte. Oh, pero se tarda mucho en cargar. Se tarda mucho. No, no me gusta. Me gustan las armas rápidas. Así. Rápido. Ahora, hay otra misión. Ah, la de voluntad. Le habéis dado una buena lección. Está. Bueno, no sé ustedes cómo vean, pero yo veo todo bastante oscuro, así que le voy a subir un poquito más el brillo. No, no es aquí. Es en... Video. Brillo. Ahí está bien. Yo creo que ahí está. Opciones cambiadas satisfactoriamente. Bien. Vamos. Corriendo. Voy corriendo sin detener. Aquí está el otro. Algún aprendiz necesita... Este que me va a dar. Probar vuestro comentario. Tenéis 30 segundos desde vuestro primer relámpago para acertar a tantas dianas como podáis. Hay un premio especial para estudiante de 10, ¿sabéis? No son dianas. El maestro del gremio a mí me enseñó que son pelenes. Ok. Guardo el arco. Y los paramos aquí. Paz, paz, paz. Paz, paz, paz. Bien. El que sigue. Nueve. Muy bien. Si saco un 10 aquí, ¿me darán otro hechizo? Es lo que tengo la duda si me van a dar otro hechizo. O me van a hacer más fuerte el hechizo que ya tengo. Increíble. Increíble. Que me has pedido. Un 10. El maestro del gremio ha dicho que premiara con estos objetos a quien sobresaliera en la prueba de voluntad. Estos objetos... Ah, son pociones. Poción de voluntad. Oh, me dio dos. La ampolla de resurrección. Todavía no he visto nadie hacer lo mejor. Las ampollas de resurrección, en la parte izquierda, donde está mi sangre, aparece un número uno que es de la ampolleta de resurrección que nos dieron. Las ampolletas de resurrección son para que si te matan, pues en ese mismo momento vuelves a revivir, ¿no? Si no tienes ampollas de resurrección, pues te hacen game over, simplemente. Entonces, siempre es bueno tener... Nadie puede ayudarme a librarme de ellas. Necesito que alguien acabe con los gorriones anidados en torno al gremio, malditas alimañas. Este se ve que es malo. ¿Podéis echarme la mano? No. Bueno, si cambiáis de opinión, aquí está. Este quiere que hagamos una mala acción. Si se fijan, en todos lados nos vamos a topar con gente que nos va a pedir que hagamos malas acciones. Si vieron el capítulo anterior, el episodio anterior de Fable, pues había gente también que nos pedía que hiciéramos... O niños, niños que nos decían que hiciéramos malas obras, ¿no? Entonces... Ah, no, también había un pelón por ahí. Ah, sí, aquí está Whisper. Vamos con Whisper. Vamos con Whisper a ver qué es lo que ella quiere. ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que quiere, Whisper? El nido de escarabajos está a lo alto de... Un momento. ¿Lo habéis oído? Viene de ahí. Bandidos. Si tan solo lográramos cruzar ese arroyo. Ya sé. ¿Por qué no usáis el arco o algunos relámpagos que el maestro del gremio os ha enseñado? Os curaré si os hacéis daño. Ah, que ella puede curar gente. Muy bien. Muy bien. Muy bien, muy muchachita. Este me quiere disparar. No puede. ¡Sas! En la cabezota. Vientos. Sáquese. Sáquese. Me los eché a los tres. Vientos. No logramos. ¿Habéis visto la cara que tenían? No la vi, pero... Me imagino. Bueno, no la vi porque a uno le volé la cara, de hecho. Por eso no se la vi, ¿verdad? O sea, no es por sacar pretextos. ¿Listo? ¿Ya? ¿Se acabó? ¿Esto era la... ¿Esto era la misión con Whisper? Bueno, el juego con Whisper. ¿Por qué? Decía jugar con Whisper. Ok, ok. Para los héroes, matar bandidos es un juego. Manzana. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Pues ya, se acabó. Ah, no. Ahí está. Claro, claro. Claro, soy chido. Soy chido. No es por fanfarronear, pero... Soy chido. A ver, de este lado... Muy bien, vamos por este lado. Es por aquí y tenemos que ir con el maestro del gremio porque ya cumplimos al parecer todas las mis... Miren, un pollo. Ah, no, una. Te puedo ayudaros. Dice, otra forma de relacionarse con la gente consiste en usar expresiones. F8, estas sencillas acciones y habilidades se usan del mismo modo que los objetos y aparecerán en el plan contextual. Ok, en el menú se adquieren nuevas expresiones cuando cambia tu alineamiento o renombre. O de otros modos. Hacer negocios. Sí. Comprar. Ropa. Manos. Guantes de aldeano. No. Vestido como aldeano ya estoy. ¿Yo para qué quiero vestirme como aldeano más? Ya estoy vestido como aldeano. Armas. No vende armas, objetos, pociones de resurrección. No tiene o no me alcanza. No, no me alcanza. Hay pociones de voluntad y pociones de curación. Vamos a comprar unas pociones de curación. ¿Qué? ¿Qué? ¿Me quedé pobre? Ah, es que no... No tenía tanto dinero como... Como pensaba. Muy bien. Vámonos de aquí. Eh, no seáis tan pesado. ¿Me quedré a fe? Ah, sí. Ah, sí. Pues toma, mira. Ahí te va. Esto es lo que pienso de tu tienda, mira. A ver este. Muy bien. Vámonos con el maestro del gremio. Aquí está... Hola, pelonchas. Dice, ¿deseáis dejar atrás vuestra adolescencia y pasar a vuestro adiestramiento final? Sí. Vámonos. El chico se hizo pronto con las habilidades, pero siempre había más que aprender. Durante años el gremio fue su hogar, su escuela y su vida. Pero con el paso del tiempo, sus pensamientos siempre volvían al mundo exterior. La vida que había perdido, la familia que le había sido arrebatada. Al fin, solo quedaba el último día de pruebas. Un triunfo marcaría el fin de su aprendizaje. Recibiría su sello del gremio y sería libre para forjar su propio destino. Llegaría a ser un héroe. Vámonos, ¿eh? Antes de que os graduéis hay una última prueba que tendréis que superar. Entrad en el bosque del gremio y dirigíos al tronco que hay en lo alto de la colina. Allí se os desvelará la prueba. Suerte. Muy bien. Hasta aquí, yo creo que hasta aquí vamos a dejar el capítulo del día de hoy. Yo espero que les haya gustado. Ya saben que si comparten el video, lo comentan y dejan su like. Pues no cuesta nada y es una bonita forma de ayudarme para yo animarme a seguir subiendo más contenido. Ya saben que entre más me apoyen, pues más contenido estaré subiendo al canal. Más juegos y más continuamente. Claro está. Entonces, yo espero que les haya gustado el video. Estoy preparando ciertas cositas más que iremos subiendo para que estén al pendiente de todo. Y ya estaré subiendo otra vez contenido. Así que nada, nos vemos en el siguiente video. Chao.